qué tal qué tal divagando a través del tiempo el DSS de los relojes te presenta un mido commander automático el mido commander 2 el clásico de 41 milímetros nada más y nada menos que aquí en la profundidad de 140 hasta 4 metros disfruta el vídeo no 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 mido commander 2 calibre 80 doble calendario al 3 chulada papá la musiquita no ha ayudado de mucho pero bueno así se utiliza un commander 2